...de comer, también que se apuren, porque ya va a empezar el payaso. Muy bien, es la segunda llamada y el público enloquece. Les voy a dar chance, miren, fíjense. Las señoras, las señoras, damitas y... señoras, señoritas y demás, voy a dar la segunda llamada nuevamente y se van a nocar como si estuvieran viendo al doble de William Levy. Y acá la señora de la señora hace el triple, el triple. Y los caballeros como él, como el camarógrafo, como aquel que está agarrando a la niña, que no está dando el calipazo, ¿verdad? Y aquel caballero se van a emocionar como si estuvieran viendo al doble, a la doble de Lorena Herrera. Aplausos para el caballero que sí viene a participar hoy. Muy bien, señores, esa es la segundísima llamada y el público enloquece. Muy bien, en la segunda llamada les voy a dar chance. Pero para la tercera llamada, sí quiero que la gente aplauda, grita y se aloje, ¿sale? Esa es la tercera llamada y el público se aloja, aplaude y grita. Ok, está ahí más o menos, está ahí más o menos. Muy bien, pues, punto número uno. ¿Quién soy yo y qué hago aquí? ¿Alguien sabe? No, antes de empezar, ¿alguien me ha visto trabajar que los que están aquí? ¿Alguien me ha visto? Que levante la mano los que me han visto trabajar aquí. Trabajar es un trabajo. Muy bien, señores, es la tercera llamada y el público enloquece. Tercera llamada y el público aplaude. Tercera llamada y el público se desmaya. Otra vez. Y la barberona. Muy bien, señores, punto número uno. ¿Quién soy yo y qué hago aquí? ¿Alguien sabe quién soy yo? Un payaso. Muy bien, aplausos para hacer el mismo. Muy bien, pero yo soy un payaso especial. ¡Ay, mire qué regalote! Yo solamente vengo a divertir a la gente que quiera divertirse, ¿sale? A la gente que no quiera divertirse, yo no la voy a divertir a fuerzas. ¿Cómo sabemos cuando una persona no viene a divertirse? Fíjense, llega. Se queda parada. Como aquella señora, mire. ¡Eres chismosote! ¿Cómo? Hasta que la señora parece hasta el exorcista. ¡No, de veras, cómo caen gordos! Se ve que son de la economía. ¿Cómo dice que se llama Pablito? Santa Cruz, ¿verdad? Santa Cruz. Fíjense. Llega la señora de la fiesta. ¡Vente! ¡Vente! ¡Vamos a bailar! Dice, no puedo. Tengo la pata chueca. Bueno, entonces sonríe. ¡Ton chimuelo! Bueno, canta una canción. No me sé ni una. ¡Vente! ¡Vamos a tomar! ¿Dónde? ¿Dónde? Esa gente no vino a divertirse. Esa gente vino a qué? A tomar bolsillo. A emborrachar. ¡No! A ver, un aplauso y un grito a toda esa gente que vino a divertirse. Y señora, ¿la de aquel lado usted no vino a divertirse? Sí. ¿Sí, usted? La que se queda como diciendo... No créanme que es bien difícil estar guapo. Amigo, así no es difícil estar guapo. ¿Cómo que aquí le preguntan? ¿Cómo que aquí le preguntan? ¿Es difícil ser guapo? Lo acosan. Lo acosan a uno bien gacho. Fíjense, el otro día, el otro día venía desde Miami el Miguel privado. Abre ese lado, te va a atensar. Y al bajar, al abrir la puerta y al bajar, como diez mil mujeres. Y al papacito, papacito. Quiero un hijo tuyo. ¿Qué, amiga? Aunque te rías y no, pregúntale a Luis Miguel. Este estaba atrás. No, sí. ¿Y qué les digo? A ver, ¿alguien sabe qué estamos festejando hoy? A ver, usted, caballero, el que habla mucho. ¿Qué estamos festejando? Este, un cumpleaños. ¿Eh? Cumpleaños. Cumpleaños. Pero antes de eso, señores, todos sonrían. Les voy a tomar una foto. A ver, señor. No, no, no. A ver, señor. Cuídate, señor. ¿Cómo es que la pongan acá? ¿No vean que no está en chalán? De veras, ¿cómo caen todos ustedes? A ver. Yo no quería hacerlo, pero ustedes me obligan a sacar esto. Ahora sí, o se divierten o se divierten, ¿eh? A mí no me gusta hacer las cosas a la fuerza, ¿eh? No quieren que de aquí agarre uno de estos y ¡pam! ¿Eh? O yo se... ¿Quién, señor? ¿Cómo era? Se quedó ahí. ¡Wow! Muy bien, señores. Pues vamos a ver. ¿Alguien sabe qué es eso? No. 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 Parece un globo. No, señora. Usted no va a ver, utilizando la imaginación. Es un globo, señora. Es un globo. Hasta se puso bien con la cámara. ¡A ella! Muy bien, es un globo. Y antes de inflarlo, ¿qué necesitamos para inflarlo? Sí. Aire. Pero antes de inflarlo, lo primero que hacemos es... Es que no es verdad. ¿Lo tiramos, señoras? Es que no es verdad. ¡Ah! Lo levantamos porque sí sirve. Y lo segundo, ¿qué le vamos a echar? Aire. No, no, no. O sea, quiero que participen todos. El que no participen, voy a ir a surgar, le voy a dar un beso, ¿eh? Sale. ¿Le echamos qué? Aire. ¿Le echamos qué de este lado? Aire. ¿Aire? No, aire. Pero antes de eso, ¿no le pueden echarle un grito? Amiga, ¿no le pueden echarle un grito a un muchacho moreno guapo que está allá afuera? Está moreno. Entonces, yo voy. Si está moreno, ¿quién va? Díselo. Muy bien, pues, ¿qué le vamos a echar? ¡Aire! Aire. Aire, pues, vamos a echarle aire. ¿Con qué? Con la boca. Muy bien, vamos a echarle aire con la boca. Me voy a echarle aire con la boca. Me voy a echarle aire con la boca. ¿Por dónde? Con el atero. ¡Oh, señora bonito! Me voy a estar viendo echándole aire por ahí. Muy bien, pues, vamos a echarle aire por la boquilla. Que ya lo habían dicho por ahí. Por la boquilla. ¿Sale? Y todos contamos. Una, dos, tres. Se repite, no me gustó. Y todos contamos. Una, dos, tres. Con ganas. No manchen. Ya me asomlo. Échale más. Ya sé. Voy a taparme el hoyito. Ese no es. Ya sé cuál es. Ese tampoco. Ya sé cuál es, ahora sí. Y los aplausos, saqueras. Voy a tapar con una que ya no me hagan ustedes. Pues, el primer niño o adulto que me adivine qué es lo que voy a hacer. Le voy a dar este bonito y precioso. No, 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 no. Paso número dos. Paso número dos. No, 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 no. Es un perro. Paso número dos. Un perro. ¿Qué es? Un perro. No, no es un perro. ¿Perra? Es una perra. Mira, ¿cómo sabemos diferenciar entre un perro y una perra? ¿Alguien sabe? Pero en globo. Obvio. ¿Alguien sabe cómo? Miren, cuando tiene bolita aquí arriba, es perra. Cuando no la tiene, es perra. ¿Ok, amiga? ¿Eso lo sabías? ¿Eso lo sabías? Pues, ahora ya lo sabes. Bien, dice que uno aprende una cosa nueva cada día, ¿sí o no? Muy bien, pues este también es un parro especial. Es mi perro. ¿Quieres saber cuándo se llama? ¿Cómo? Todos digan, sí. ¿Quieres saber cómo se llama? Sí. ¿Quieres saber cómo se llama? Sí. Pero tiene un nombre bien chistoso. Si se los digo, ¿me juro que no se van a reír? No. ¿Me lo curan? Sí. Amigos, ¿me lo curas? Muy bien, pues les voy a decir. Ese perro se llama Puchis, cabeza hueca. ¿Ustedes me dijeron que no se iban a reír? Pues, ¿qué les cuento? El otro día iba mi perro y yo, caminando, caminando, caminando. Cuando de repente, ¿qué creen? Que seguimos caminando, caminando, caminando. Cuando de repente, ¿qué creen? Que nos echamos a correr. Ah, no es cierto. No, pues, ¿qué? ¿Qué dijo? Si se va a salir, no salga. Si se va a salir, no salga. Se va a salir.